La primera, al otro día luego de acá, dos días, llegaron por ahí, y después no volvieron, ¿no? ¿Eso fue hace ya casi un mes, no? Porque esa señora está enferma, se está lavando hasta diálisis. ¿Cuál señora? ¿La que vimos allá abajo? La que vieron allá abajo. ¿La última casa o no están los perros? No, no, ya la que esperamos está allá abajo. Ah, fue una casa que tiene los perros y no se viva. No, esa es la casa del hijo mío, ¿eh? No, no, nosotros bajamos, me han bajado. Sí, pero esas últimas casas. Sí, esas, allí estábamos nosotros. Hay una, así, una lomita, ahí es que está el matrimonio. Ah, sí, la señora está enferma, ¿no? Está enferma la señora. Sí, y entonces la... ¿Y cómo la ayudan? No sé cómo están haciendo esa gente. La verdad que no está. Ahora mismo que deja el café ahí, que ahorita vino y se llevó el café ahí hasta el punto para el buchillo. Ajá. Entonces ahí vino y se había ido. ¿Qué hijo de la señora? Se ha ido allá abajo también. No, no, no. Entonces no dejamos de ir a mamá de esto. Oye, pero, pero, entonces el alcalde vio esto y se fue. Sí, cuando eso yo me metí. Yo me metí por ahí por un fotito, salí en cámara y todo. Porque vino con los del periódico y todo. Ah, seguro que sí. Y entonces yo me metí por un fotito por aquí. Y todo esto estaba allí donde pago. Entonces yo me metí por aquí, por aquí me metí yo. Yo seco todo esto, por ejemplo, yo me metí ya. Por aquí que estaba por aquí. Y entonces pues, después nos volví a la casa. Dime todo. Mira, te vamos a dejar más agua. Y cuando ellos vengan para buscarla, se la darán. Porque están necesitados allí. En verdad que sí. Yo te lo vi. Y está lejito y está difícil llegar a la casa. Yo te lo vi. Hay uno de un portraco, no sé si lo viste. No, no lo vi. Que viene y yo se las dejan aquí y yo se las entrego. Ayer se llevó los cajitos de agua aquí, por cierto. Que le habían dejado. Porque vinieron uno de las religiones de la Junta. Sí. Es la misma religión del hijo mío. ¿Qué tú necesitas acá? ¿Eh? ¿Qué necesitas tú crees acá? Alguna, más que te quería ir. Esa es la carretera, muchachos. O sea, te la hago completa. Sí. Está malo esto. Y Fema no ha venido nada. Y Fema no ha venido. No, seguro que no. No, dos veces. Pero la Guardia Nacional vino cuando hace dos días después de las huracanes, ya no. Yo no estaría aquí. No. No estaría aquí. Pero Fema, nada de Fema. No, no. Increíble. Ellos dicen que Fema ya ha tocado a todas las municipales. Vivieron allá. ¿Adentro? ¿Cómo tú entras ahí adentro? Sí. Sí. Por aquí. Acá, por aquí está ahí viene el arco y todo, ya. Mira que no. Bueno. Y aquí no hay luz, obviamente Mira para allá todo aquello Eso llegó acá adentro, ¿no? Sí Y después dicen que no es un desastre, ¿ya? La pere completa la cogió Sí, y acá se me mojó por aquí, mira, por esto es así también Ok Bueno señora, aquí te dejamos agua Sí, yo creo que las pacifas ahí ahora las menos que me dejaron Seguro Yo voy a comunicarme con unos muchachos que están acá En Utuado, que son del ejército Que están acá solos Y llegaron de Añazco para acá Entonces están distribuyendo comida y agua Vamos a ver si me comunico con ellos por internet A ver si vienen, porque estos aquí necesitan una máquina Para por lo menos alcanzar la gente allá atrás Pero por lo menos tú aquí puedes conseguir algo, carretera Mira, muchas gracias Y mira, y fuerte, que está difícil, pero Pero, pues, Rodrigo se levanta y tú también, ¿ah? Sí, sí ¿Ok? Mira si es muy bien, ¿sabes? Sí, seguro que sí Lo que es el día de que? Lo que es el día de la 19 de julio El 19 de julio All right, that's as far as you can go down this road, guys. There you go. And these are ground reports. None of that bullshit you hear on the news that things are doing okay over here, guys. So if you're not here, you're not here. All right, Darren. We've got three more boxes. All right, so we'll just distribute this water to where we see. All right, Papa, let's get out of here. Hey, man. Good stuff.